Hoy se ha celebrado la primera mesa de negociación del convenio de banca. Comisiones Obreras cuenta con cinco de los quince miembros de la mesa. En la reunión, Comisiones Obreras, UGT y FINE han ratificado sus prioridades. Incremento salarial, limitación de los topes de préstamo y mejora del clima laboral. Es necesario recuperar el poder adquisitivo, con unos incrementos salariales que vayan del 17 al 23% en tres años, con carácter universal y sin compensación, absorción ni ningún otro mecanismo similar. Es también preciso limitar urgentemente los tipos de interés con unos topes del 1%. Tenemos que aplicarlo de forma inmediata hasta el 1 de octubre del 2024, ampliable en el plazo. Y, por último, es necesario abordar medidas sectoriales y en cada empresa para mejorar el clima laboral. Medidas que actúen sobre la presión comercial, las cargas de trabajo, los riesgos psicosociales. Es necesario considerar las enfermedades psicológicas como profesionales y, por supuesto, dotar suficientemente de plantilla a las distintas entidades. Además de estos tres ejes, trabajaremos también para construir propuestas conjuntas en torno a carrera profesional, a empleo, a salud laboral, a igualdad, a derechos digitales y a otros muchos aspectos que conciernen nuestras condiciones laborales. Hay que poner en primer plano el valor de las personas.